Tan solo por esa mujer Yo traigo una pena en el alma Clavada en el pecho Dentro de mi corazón Tan solo una carta encontré Donde me confiesa Que estaba cansada, cansada de mí Que nunca la amé Que nunca le di la vida que ella deseaba Ni la vida es mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a creer que mi vida te la regalaba? Ni la vida es mía La traigo prestada Y el día que la entregue Me iré como vine Sin nada de nada Y no llores Que estaba cansada, cansada de mí Que nunca la amé Que nunca le di la vida que ella deseaba Ni la vida es mía 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 Y el día que la entregue Me iré como vine Sin nada de nada Ni la vida es mía 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 Gracias.